Todo está en penumbras y aún alumbra el sol Cae la noche y la luna siempre ahí Con su luz cayendo sobre mí La cabeza siempre piensa en más Tú me verás si yo te alcanzo a ver Nadie sabe cuando todo se nos va Solo los recuerdos que se quedarán Decisiones se quedan allí Las palabras surgieron de ti Son las cadenas que amarran la luz Son las cadenas que amarran la luz En penumbras el corazón Se quedó la cabeza no convenció al corazón Pensamientos sólo hacen caer Y encadenan sólo al corazón En un minuto y ya sale el sol